Nosotros acá en la Libertad no tenemos casos de corrupción, que nos digan y que demuestren qué juez está inmiscuido en actos de corrupción. Es un motivo de orgullo para los jueces de la Libertad. Guillermo Urbina Gambini resaltó el trabajo de los magistrados en su día. En la ceremonia realizada en la sede de la Corte Superior de Justicia, se conmemoró el Día del Juez, instaurado desde 1971. La reunión estuvo dedicada al fallecido Marco Capurro Arroyo, exjuez y expresidente del Jurado Electoral Especial. Además, Urbina Gambini presidió la suscripción de un convenio entre la Corte Superior de Justicia y la Libertad, la Fundación Tierra de Hombres y la Asociación de Encuentros Casa de la Juventud. Se refuerza la defensa legal del menor infractor a partir del momento en que es detenido por la policía. El sistema promueve y para eso dispone de un abogado, que se lo pone al servicio del menor infractor y de su familia, siempre y cuando que ellos lo acepten porque de repente quiere un abogado particular. El convenio permitirá que se aplique en el Distrito de la Esperanza, un programa piloto que beneficia a cientos de jóvenes. Un grupo especial de jueces y psicólogos ayudarán a la rehabilitación de los jóvenes. Ya se concretó el convenio. Entonces ahora entramos, ya tenemos una reunión mañana a las 8 de la mañana con el presidente del gobierno regional que va a entrar, quiere escuchar nuestro planteamiento del proyecto para que nos apoyen también. Entonces él va a ser justamente uno de los, entiendo yo, como presidente del gobierno regional que va a liderar el apoyo a través de los sectores que dependen de su presidencia como es el sector de educación. En la ceremonia del día del juez también se distinguió a Cecilia León Velásquez, juez penal titular de Trujillo por su destacada labor.